TV Compacta Poco amor, mucha metáfora Si, bueno, no se, vos se... Ya, viendo los... Yo quería preguntar si hace mucho que no... No tenes acción en tu vida Se ponen el de ayer, me di con un amigo De dato Y vos, queres contar, me te gusta contar esas cosas Yo no tengo problema, que se yo, yo hace dos semanas que vengo Pólvora seca Que sea una manera de decirlo Si, 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 yo soy sutil, viste, para decir las cosas Cacerolera, fundamentalista y fundamentalmente versera Janet es una uruguaya que vive al sur de la franja de Gaza Vive en un kibbutz justamente Janet, ¿qué tal? ¿Cómo fue el día de hoy, Janet? Todos los que estamos a siete kilómetros de la frontera No podíamos salir a trabajar Se nos pedía que estuviéramos a quince segundos De lugares protegidos A las nueve y veinte de la noche Después de un día en que tuvimos unas diez, doce alarmas Que nos alertan de que hay que entrar en los cuartos de seguridad Porque están cayendo misiles Generó bastante pánico porque había gente que estaba... Ahí estamos perdiendo la comunicación Bueno, vamos a ver si me escuchan ahora Lamento haber cambiado un poquito de lugar Estamos en lo que es el cuarto de seguridad de mi casa Porque mientras perdíamos la conexión Nos estaban tirando morteros No suena la alarma en ese momento ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede dormir? Todos los días hay una especie de lluvia Uno escucha una alarma, sale corriendo, pasa y de pronto Pasan tres días que no pasa nada En esos tres días que no pasa nada Esta zona es bárbara, espectacular Hay buena educación, hay seguridad Mis hijos pueden ir y venir por el kibbutz solos Pueden incluso viajar a Barcheva que es la ciudad más cercana Con total tranquilidad Si yo viviera en Buenos Aires No sé si estaría tan segura De que mis hijos de 11 y 14 años Estuvieran dando vueltas por el centro de Buenos Aires Constantini habló del 50% de su hijo Pasé que hubo una frase de tu mamá que molestó Que fue... ¿Pero cómo no te va a hacer? No sé si es... o algo así Pero ella quiso decir eso Porque lo que pareció fue como que decía Bueno, si es hijo de Tomás, vemos una cosa así ¿Vos pensás que me dejaría por el apellido Si no estaríamos seguros que es mío? No, no sé, pregunto, no ¿Y eso que decían de la cosa social, la cuota social ¿La estabas pagando o era todo? La estoy pagando, 874 pesos por mes 874 por mes ¿Y cómo es tu relación con Jimena hoy? La vi ayer, después de 4 meses ¿Te gustaría tener una relación un poco más sana con ella En función de Milo, sobre todo? Tengo una relación sana ¿Sí? ¿Sí? No se habla, no sea que es sanísima No lo por mes Seba le anticipó un feliz Navidad a Marce ¿Por qué vos no fuiste? No, yo hace mucho que no voy a las entregas de premios Hace mucho Y bueno, también hay gente que no tenía ganas de ver Así que decidí También eso suma a que no vaya Porque bueno Igual no se te ve que puedas caretear ninguna situación Se te ve muy frontal No, no, no Yo no voy a abrazar a nadie que no tenga ganas Y todo lo contrario Yo soy bastante temperamental Y si tengo mucha bronca Más probable que tenga una trompada que un abrazo Soy un hombre grande Y tengo que dar un buen ejemplo a mis hijos Balance del año Balance del año Un año movidísimo Un año de mucho aprendizaje Sacarme del medio gente que no sirve ¡Durísimo!